Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia ahora relacionada con Transformers porque como sabemos, bueno, aquí está el Optimus Prime de Transformers Bumblebee para la línea Transformers Studio Series y bueno, como sabemos, esta es la primera imagen de Optimus Prime de la película de Bumblebee para Transformers Studio Series y bueno, espero que puedan salir más imágenes de esta misma figura, así que bueno, espero que puedan sacar tanto Hasbro como Takara Tomy esta figura masivamente y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao